La gente se queda toda la noche, o sea, todas las 24 horas de desvelada produciendo un videojuego. Acaba de arrancar realmente el proceso de creación del cruzal. En este instante todos tienen 25 horas ya nada más para desarrollar un videojuego ecosistema. Entonces todos los juegos tienen que ver con la idea de ecosistema. Están empezando a trabajar en la parte del arte, en que el gameplay quede bien. Un game jam en general es un nombre genérico que se le da a este ejercicio de hacer un videojuego en un tiempo determinado. En este caso hicimos un híbrido. Son 48 horas de que se conoció la gente, pero son 24 horas de desarrollo del juego. El resultado más importante no es tanto el juego que queda al final de un game jam, sino el ejercicio social alrededor del mismo. O sea, tenemos un grupo muy heterogéneo de personas y es parte de lo padre del grupo Xerro. Es un proyecto a largo plazo porque la gente empieza a desarrollar una comunidad creativa de los juegos. Definitivamente van a tener algo listo para marcar. O sea, la duda no está en eso, sino más bien qué tanto se puede lograr. Ya les dijimos, corte hasta aquí. Entonces todos los equipos lograron hacer un juego con gameplay y pues mecánico. Finalmente todos terminaron el proyecto en el tiempo pactado. Esto es, de hecho es poco común. O sea, tres de tres proyectos me parece que nos va muy bien. Este es un ambiente muy padre. O sea, se cumplió el propósito del Game Jam que finalmente socializar y empezar a fortalecer una comunidad de desarrollo de juegos. Ya son juegos jugables. O sea, ya son juegos que puedes entrar y participar de la experiencia del juego. La verdad es que me sorprendieron. Todos llegaron mucho más lejos de incluso lo que hagamos esperando. Sabíamos que iban a terminar, pero no sabíamos que iban a terminar tan bien. ¡Suscríbete al canal!